Selly, ¿quieres jugar un juego en el que tienes todas las ventajas? ¿Tienes tú todas las respuestas de mano? ¿Sabes las respuestas? O sea, tienes todas las preguntas, ¿sabes las respuestas? Pero que aún así, yo voy a ganar. Vale. Mira, vamos a utilizar algo que creo que todos tenemos, o todos legalmente debemos tener. El DNI. El DNI, ¿vale? Ahora, yo sé que estamos casados, así que tú tienes todas las respuestas de mi DNI, pero vamos a hacerlo más difícil aún, vamos a hacerlo con tu DNI. ¿Podrías sacar tu DNI, por favor? Va a ser mucho más interesante. Entonces. No creo que necesitemos esto, pero bueno. No te voy a dar tiempo para que me hagas trampa, no te pongas a revisarlo ya de por sí. Me lo sé, me lo sé. ¿Te lo sabes? Eso dicen todos y es... Sale bastante guapo en el DNI, ¿eh? Gracias. ¿Lo has mirado últimamente? No. ¿No? ¿Has intentado leer la letra? Eso es imposible intentar leer la letra de estos... Es muy pequeño, ¿no? Ya, ya, ya. A ver. A ver. Celia Patricia. Si tanto sabes de tu información. La dirección de domicilio que sale aquí. ¡Uy! ¡Ah! ¿Qué dirección sale? Creo que sale calle Bélgica, número 28. ¡Uy! Muy bien, muy bien. ¡Calle Bélgica, muy bien! Lugar de nacimiento de tu DNI. Calpe. Muy bien. A ver. Una más fácil. Último... El primer número de tu DNI. Siete. Vale. El pelo que tenías en la foto del DNI. ¿Cuál? ¿Largo o corto? Largo. ¿Largo? ¿Cómo lo llevo? No. ¡Ah! ¡Ah! ¿Más corto que eso? ¿Era más corto? Ah, pues no más. ¿Era muy corto? ¿Sí? Casi como el mío. Nunca lo he llevado. ¿Es así cortico? Nunca lo he llevado así. Que sí, que sí, que era muy corto. Ese es tu DNI. ¿No? ¿Este? Pero... Ese es tu DNI. Si mi DNI estaba en la cartera. Ese es tu DNI. Espera, espera. Si este es mi DNI... ¿Tú cómo llevas el pelo ahí? Espera, espera. Si este es mi DNI, significa que tu DNI está... Imposible, ¿no? Sigue buscando. Sigue buscando. A ver. Porque lo único que llevo aquí es dinero. Y... Un sobre. ¿No crees que... En un sobre? Sí, porque parece que hay algo ahí, ¿eh? No. Toma. ¿Qué hay en ese sobre? Está cerrado, ¿eh? ¡Ábrelo! Está cerrado, cerrado. ¡Ya lo sé! Está con pegamento. ¡Ábrelo! Puedes romperlo, no pasa nada. ¿Qué hay? ¿Un DNI? Ajá, ¿un DNI de quién? Un DNI. ¡Qué fuerte! Ajá, muy bien. Nada, ese es el premio de consolación. ¡Ajá! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias.